¿Qué tal, hermosas? Bienvenidas. Yo soy Norma Scandón y esto es Navidad Cuarentonas y Felices, una serie de videos con tips y consejos para esta Navidad y Año Nuevo que van a poder encontrar cada domingo aquí en mi canal hasta el 30 de diciembre. Ya ven que lo que es diciembre, bueno, estamos de fiestas y se extiende hasta enero porque seguimos con la comedera, ¿a poco no? Entonces les voy a dar mis consejitos prácticos y fáciles para evitar esa subida de peso que suele suceder durante esa época. Empecemos por tomar suficiente agua, ya que en estas fechas y sobre todo en lugares donde el clima es frío, suele olvidárselos tomar agua. Además de mantenernos hidratadas, el líquido vital nos ayuda a tener una sensación de estar llenas, por lo que evitamos comer de más. Podemos gozar de los platillos tradicionales pero con moderación y agregando siempre una porción de vegetales o de ensalada verde, por ejemplo. Esto va a crear una barrera para subir de peso ya que aporta la fibra necesaria para la eliminación efectiva. Por ejemplo, en vez de dos tamales podemos comer uno solo acompañado de abundante ensalada. Tomar té caliente con las comidas, de preferencia el de jengibre o de limón o de menta. También el de manzanilla es buenísimo y ayudan a mover todo con mayor facilidad. Mucho ojo con el consumo de alcohol. Yo sé que es difícil en estas fechas pero pensemos que una sola copa de vino aporta al menos 80 calorías y me refiero a una copa pequeñita de 4 onzas. Así que vale la pena detenernos un poco, tomar más espacio entre sorbo y sorbo y preferir agua natural o mineral. Hay que moderarnos con los postres que son muy populares durante estas fechas pero debemos servirnos porciones pequeñas y acompañarlos con té o café sin endulzar. Hacer algo de ejercicio todos los días hermosas, por lo menos 30 minutitos de actividad que puede ser caminar únicamente. Es fácil y puede hacerse en cualquier lugar. O ya que vamos a muchas fiestas pues a bailar se ha dicho, hay que mover el bote. Usar ropa que sea ajustada para evitar que lo holgado de las prendas nos dé más espacio para comer. Dormir bien, ya que en esta época es muy común que nos desvelemos hasta altas horas de la noche y al no dormir bien se eleva el cortisol que nos genera sobrepeso. Es la hormona del estrés. En ayunas les recomiendo tomar una tacita de agua tibia a caliente según ustedes la aguanten con el jugo de medio limón. En caso de padecer gastritis, colitis o algún padecimiento intestinal no le echan el limón hermosas. Pueden tomar el agua caliente únicamente y esto va a ayudar muchísimo a sentirnos mejor, a que la digestión haga más fácil y también a quemar grasita. Hermosas, hay que evitar caer en los excesos porque eso es lo que nos engorda. El alcohol, los postres, las harinas, todo eso engorda. Entonces vamos a seguir estos consejitos, a poner más conciencia de lo que estamos comiendo y van a ver que llegamos fabulosas al próximo año. Las espero aquí en todos los videos de Navidad cuarentonas y felices hermosas. Les mando bendiciones y un beso enorme.